Y le aplaudimos fuerte, ¿sabes? Cuando se lo vemos decimos ¡Ahh! ¡Qué bonito! ¡Una, dos, tres! ¡Fuerte los aplausos! ¡Viva! ¡Gracias! Ahora sí, vamos a hacer magia con unas cuerdas ¿Les gusta la magia? ¿Lo escuché? ¡Sí! ¡Más fuerte! Aquí están las cuerdas, pero para hacer magia necesitamos ¡Un mago! ¡Una varita mágica! ¿Qué más necesitamos para hacer magia, chaparritos? Un ayudante, ¿quién nos puede ayudar? Una muchacha guapa que está sentado Aquí pasaremos a mi amiga, mi otra amiga Aquí pasaremos a mi amiga seria A la mamá, la mamá del festejado ¡Fastejado! Dice ella Otra opción ¡La mamá del festejado! Ah, ella viene disfrazada Bueno, y si pasamos a mi amiga sonriente Si te la da el nombre de usted, la que volteó ¡Hola! ¡Hola! Bienvenida al nombre Alejandra Alejandra, ¿me ayudas? Sí, bienvenida ¡Vengan los aplausos para Alejandra! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Vengan los aplausos para mi amiga! ¡Vengan los aplausos para mi amiga! ¡Ya está! Disculpa Bueno, bienvenida ¿Nombre de la chica guapa? Alejandra A las que se llaman Alejandra van de este lado ¡Vengan los aplausos para Alejandra! ¡Vengan los festejados! A ver, a ver, a ver, a ver ¿Soltera, casada o feliz? Casada Claro, las casadas van de este lado De este lado Habías dicho que soltera ¿Te gusta la magia? Sí ¿Las que les gusta de este lado? Habías dicho que no ¿Te gusta el color café? No Las que no les gusta pero se visten de color café Van de este lado Ah, no es café, ¿verdad? Es el morado El morado con café, ¿verdad? Bueno, vamos a darle los aplausos de este lado ¡Vengan los aplausos para mi amiga! ¡Gracias! Ahora mejor de este lado ¿Te ves mejor? ¡Vengan los aplausos para mi amiga! ¡Gracias! Se acaban de llegar más invitados ¡Vengan los aplausos para los invitados! ¡Estaban los aplausos para mi amiga!